bueno chicas buenos días cuando nos hemos levantado temprano porque nos hemos ido a comprar 22 ya que dos casacas este ahorita estamos caminando por acá y está haciendo frío menos mal que ya paro de llover porque sabe que llovía y si hace frío menos mal que paró la lluvia hemos matemos nos hemos levantado temprano para hacer las cosas hemos limpiado en la mañana este también si ustedes saben cómo es cuando tienes niños y también este hemos ido a a mandar a lavar la alfombra porque la alfombra la nana hay son desastres después les voy a contar toda la travesura que el anano porque la nana ya está ya pero ya en sus nadie la supera ya no ya ha agarrado la java de huevo y se ha comido como 14 huevos pero crudos crudos eso lo he hecho cuando nosotros hemos salido porque ya parada cuando ya se para de dos patas alcanza el repostero y se ha comido 14 huevos así que tiene bastante hierro y toda la nada pero ya es muy traviesa es muy traviesa ella aprovecha cuando uno sale y hace demasiada travesura nos dejó sin huevos pero ya es demasiado traviesa yo quería huevos bueno vamos a la galería central acá llegas a los al paraíso de acá venden juguetes importados mira qué bonita esa maleta y mire este bien así cuánto está cuánto está amiga y ya vi mi próximo regalo acá son caros sí 150 la carterita miren esos juguetes no pues todo esto es importado mira qué leyendo no hay cosas bien bonitas pero bien caros así bien si tienes varios hijos súper caro te sale pero cosas bien bonitas bien bonitas y amigas vamos a buscar por acá vamos a buscar por acá ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Friendo pollito para que se nubló ¿Ves? No, 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 se nubló Bueno, estaba friando pollito porque voy a hacer un Este... ¿Cómo se llama esto? Oyukito Le hice el arroz Esto va a ser lo de oyukito para que comience Y coma ¿Qué tal está? Está rico ¿Está rico? ¿Está rico? Bien, muchachos ¿Está rico? Para que comen su oyukito ¿Ah? Ah Ah Mira lo que encontré Con la mesita Con la mesita Lo que trae al fondo que lo hemos llevado a lavar Son de mesitos Todo oscuro Voy arriba hacia su banda de André El Dalio me ha puesto su carro ahí Son cinco y media Son cinco y media ya es tarde No, la nana ya está allá Está allá para la cocina Porque si no, ella es capaz de agarrar O de hacer pipí acá Porque ya ella ha hecho varias veces Y deja su huella Ustedes saben cómo se nos caen los perros Así que Acá está mi Mi baby No 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 Ya se quiere comer todos los panes Cada día está André Y ya le termine Casi le he terminado su andita Me falta ponerlo acá todavía plateado están felices con su onda bueno chicas antes de irme a descansar pues quería enseñarle los otros trabajos que tengo esta de aquí ya se va en estos días así que bueno pues comencé a hacer esta hoy día en la mañana esta de aquí y esta de acá también así como pueden ver como va quedando no se ve el acabado y bueno pues todavía la estoy dejando secar porque bueno a veces cuando es un fondo así de un solo color pues a veces tengo que dejarlo secar como un par de días para que quede pues muy bien esta de aquí también estas dos ya se van ya se van ya aquí mi cuarto parece un mercado y esta de aquí ya se van ya esta semana que viene esta de aquí es la que estoy rifando pero lo que pasa es que algunas piensan que la rifa es gratis chicas la rifa pues la estoy haciendo pues para poder recuperar un invertido así que es una rifa internacional que estoy haciendo pues como les digo pues esto de aquí tiene un costo así que quien quiera entrar pues se comunica conmigo por privado y entra a la rifa de esta así que bueno chicas pues yo ya me despido así que ya nos vemos mañana porque tengo que descansar el día si me he gastado mucho mi vista así que nos vemos mañana chao chao y la madre de jesús estaba bien jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boca y parto de mi y la madre de jesús le dijo no les digo que ustedes deben estar en su casa con un amor sin ser con un amor respetuoso con un amor real con un amor donde se disfrute de goza y alegría de sentirse amados los sacerdotes los religiosos a veces tenemos tiempos duros de soledad donde ante algunas decisiones ante algunos momentos de nuestra vida nos sentimos solos religiosos y sus padres y ustedes no van a ver porque siempre lo dan van a sentirse acompañados y siempre tienen que acompañados en los momentos difíciles a los consagrados nosotros decidimos solos y estar solos en algún momento pero a los que se casan no porque tienen un hombro sobre el cual llorar tienen una sonrisa que comparte en la vida y acompañarse nuevamente en este camino que ustedes delante del Señor tienen un tercero que Dios que van a vivir y que los callistas que tengan un feliz marido y que el Señor les salvaje los proteste y los bendiga y que el Señor es verdad y el don de la humanidad para que el Señor les ayude a entender la vida y no solamente la vida sino la vida en las que las tres semanas sufrir en toda la Señora y que el Señor santo matrimonio una semana una semana y mantiene su consentimiento ante Dios y ante Dios y ante Dios el Señor bendita el Señor que va a recandar que va a recandar los artistas y ante Dios los artistas o si todos ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, no estamos llegando a la recepción. No sé. Debemos llegar a la recepción. Este león vimos ayer, ¿te acuerdas? León. El león, digo, lo vimos esta vez. ¿Arriba este? Ya sé, te estoy hablando del león que vimos ayer. Ah, de los ojos rojos. ¡Vámonos! No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. crawl. No sé. No sé. No sé. Lo veíén. No sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!